La verdad es que se han portado muy bien, muy hospitalarios, me han tratado excelente, todo el tiempo han estado pendientes de mí, han estado preguntándome cómo me he sentido en los entrenos, si tengo todo lo necesario, cualquier cosa que necesite, escribirme, así han estado todo el tiempo, entonces la verdad es que estoy bastante feliz con ellos. Y pues el campeonato, bastante bueno, me gusta mucho, hay bastante nivel aquí, hay mucha competitividad y ese roce es como que importante para nosotros. Sí, es cierto, en parte también me ayuda para poder saber el nivel en el que está Costa Rica y para poder, como dijiste, tener un parámetro entre nosotros dos, pero en realidad mi objetivo de venir aquí es poder patinar en pistas rápidas para el mundial, en realidad me estoy preparando más que todo para el mundial.